Si eres autónomo, también tienes derecho a solicitar la baja laboral y en menos de un minuto voy a contarte cómo hacerlo. Lo primero que tienes que hacer es conseguir el parte médico de baja, estar al corriente de los pagos de las cuotas y haber cotizado más de 180 días. Después debes rellenar el modelo oficial de la seguridad social e indicar en un plazo de 15 días si alguien se va a hacer cargo del negocio o si va a cesar la actividad. Ten en cuenta que tienes que renovar la baja cada 6 meses para seguir cobrando la prestación y que tienes derecho a recibirla hasta 12 meses con 6 meses de prórroga. Y por último, debes saber que desde el 2017 puedes recibir la baja por accidentes ocurridos en el desplazamiento a tus puestos de trabajo. Y para que sea más fácil todavía, en la descripción del vídeo te dejamos los enlaces de todos los documentos que necesites.